¿Qué opina de la elección de Estado en el PRI? Esas sí son elecciones antidemocráticas, autoritarias, totalitarias de adeveras, no payasadas, o sea, apoderarse de lo que queda del PRI, de los escombros del PRI, de los retazos del PRI, pues hay Marco Cortés que se informe con su colega, amigo, compañero de lucha, brother, carnal, Alito Moreno. Pero quisiera preguntarle a Paco, ¿qué opina de esta última? O sea, el PRI, genio y figura, ¿verdad? Hasta la sepultura, Paco, no sé qué opines. Doctor, mira, yo lo he dicho, es una pelea entre mafias. ¿Quién de los PRIistas es honorable? Fíjate, nada más para decirlo. Este, Dulce María Sauri Driancho, involucrada o vinculada, vinculada al Pemex, al primer Pemex gay. Más de tres mil millones de pesos que se desviaron de Pemex, de Pemex a la candidatura de Francisco Labastida Ochoa. ¿Quién entregó Yucatán o quién va a entregar Yucatán a Morena? El PAN. ¿Quién entregó Quintana Roo a la oposición? El PRI. Enrique Ochoa Reza, el peor dirigente en la historia que ha tenido el PRI, ese PRI de Ochoa Reza, clavillazo lo llamaban los periodistas, entregó a Morena la presidencia en 2018. Es decir, a mí, Manlio Fabio Beltrones, personaje que tiene cuentas pendientes, las cuentas en Andorra, las cuentas de su hija, el espía mayor, el segundo espía mayor de este país, con Fernando Gutiérrez Barrios, puro pillo, sinvergüenza, doctor. Es decir, para mí es una pelea de mafias, una lucha entre mafiosos en el que no hay nada de honorable y que están peleándose los despojos de un cadáver. El PRI está muerto, lo dijimos hace tiempo, va a vivir todavía seis años porque tiene 10% de la votación. Pero que se están peleando con como 12 mil millones de pesos que va a recibir el próximo el PRI en los próximos ocho años. Las eso de prerrogativas federales, las prerrogativas estatales aparte. Pero quién hay verdaderamente honorable en el PRI para pelear el PRI? Nadie, doctor. Son peleas entre mafias, entre sinvergüenzas, entre personajes que se pueden leer la mano porque todos son gitanos y todos son sinvergüenza. Yo te decía estos porque todos se entregaron el país a Morena en este caso, sea el PAN, sea el PRD. El nombre que tú pongas de los opositores a Alejandro Moreno Cárdenas, yo ayer recordaba nada más hay que ver los carros que se compró Alito Moreno, que presumía los McLaren, pero por eso lo podemos comparar con las cuentas de de Manlio Fabio Beltrán, Manlio Fabio Beltrán Rivera y las cuentas de sus hijas en Andorra. Es decir, todos tienen una colísima larga y es una pelea entre mafiosos que la vamos a ver un buen rato, doctor, hasta que salga el mafioso y medio. Y por lo menos en mi pueblo dicen diferente, tú sabes, doctor, dicen para cabrón, cabrón y medio. Pues estamos esperando quién va a ser ese mafioso, mafioso y medio que se va a comer el PRI. Por lo menos hasta ahorita Alejandro Moreno Cárdenas les ha comido todo el mandado porque tiene a todo el PRI bajo control. Pero pues todos son mafiosos, doctor. Así que sí, para elecciones de Estado, ellos que la hicieron históricamente hoy, pues están luchando ya por lo último que les queda. Pero a través de qué? De mafias, de vicios y de engaños. Muchas gracias, estimado maestro. Siempre tan lúcido con estos comentarios, porque es alguien, el maestro Paco Cruz, que conoce la génesis PRIista al ser originario del Estado de México y al haberlo padecido. Pero a todos los que somos originarios del Estado de México, pues hemos padecido en carne propia a esta mafia. Pues muchas gracias, Toño, y también al público por su atención y al maestro Paco por sus siempre grandes intervenciones, un gran periodista. Y pues bueno, por aquí estamos. Por favor, si son tan amables de compartirnos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes, se los voy a agradecer muchísimo, compañeros. Gracias, Toño. Bueno, en lo particular, Isaac de Paz. Ahí está en arroba Isaac de Paz con K en X o Twitter. Y Isaac de Paz González en mi canal de YouTube para que se suscriban y compartan mi contenido. Muchas gracias, Toño. Y pues buenísima tarde para todo el público de Sin Censura de todo el mundo. Gracias al doctor Isaac de Paz. Paco, por favor, también compártanos tus redes sociales, si eres tan amable. Toño, pues yo primero un abrazote a los dos, al doctor Isaac de Paz, que siempre es un placer. La verdad es que me encanta participar en mesas con el doctor porque aprendes un buen contigo. Igual, Toño, un abrazote de fin de semana para los dos. Yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter. Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos el lunes, Toño. Doctor, buen fin de semana. Gracias por las clases que nos das aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí tiene usted al periodista y escritor, el queridísimo Francisco Paco Cruz. Ya el jurista y constitucionalista al doctor Isaac de Paz González aquí, aquí en Sin Censura. Y le pido al equipo que nos grabe para ahora con muchísimo.